Congela un limón y devuelve todo el mal que te están haciendo. Voy a enseñarte un ejercicio de reprogramación mental para que te des cuenta de que tú tienes todo el poder creador y que nada ni nadie puede hacerte daño y puede estar contra ti si tú con tu mente no lo permites. Vamos a hacer un ejercicio de reprogramación mental con un limón, lo vas a meter en el congelador, te voy a enseñar qué palabras tienes que decir, con qué postura y de qué manera para que seas capaz de romper el maleficio, pero el maleficio que tú mismo, tú misma has creado pensando que los demás tienen poder sobre ti. Tú eres el dueño o dueña de tu vida y tú puedes llevar tu vida a donde tú quieras. Lo que hacen los demás no puede influirte a menos que tú lo permitas. Así que suscríbete y dale a la campanita para no perderte ni uno solo de todos los tutoriales que hago cada día para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro Bestseller, Créete Importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido. Los cuatro libros que escribí para ti y que se han convertido en bestseller y están transformando la vida de miles y miles de personas de nuestra comunidad. Voy a hablarte hoy de cómo puedes asumir tu propio poder, de cómo puedes darte cuenta que nada ni nadie va a poder hacerte daño si tú no lo permites con el poder de tu mente. Te han dicho, y esto es el paradigma mental de la gente allá afuera, que nada depende de ti, que eres una especie de corcho en mitad del mar y que cada vez que se levanta una ola tú te vas contra las rocas y no puedes hacer nada por gobernar tu vida. Y eso no es verdad, es una absoluta mentira. Tienes todo tu poder creador al alcance de tu mano simplemente controlando tus pensamientos y haciendo algo muy parecido a lo que voy a contarte en este tutorial. Te lo voy a explicar, lo vamos a utilizar con un limón en el congelador, pero lo vas a poder aplicar en todos los ámbitos de tu vida y en un montón de situaciones. Quiero que pienses ahora en esa persona que te está fastidiando la vida, esa persona que quiere que te vaya mal, esa persona que intenta siempre dejarte en evidencia, alguien que tú sabes que está en contra de ti y que quiere que fracases, esa persona que es envidiosa, esa persona que puede ser incluso alguien de tu familia, que puede ser alguien muy cercano, esa persona que a lo mejor es alguien en el trabajo, no sé, o una amiga, incluso una persona que conoces de hace un montón de tiempo que tú sabes que es alguien que no se alegra de tus logros y que es una persona que quiere que te vaya mal. Y quiero que pienses en la cantidad de tiempo que estás perdiendo constantemente pensando que esa persona te arruina la vida, hace que te pasen cosas malas. ¿Te ha pasado eso? ¿Que has empezado a pensar que esa persona tiene la capacidad y la influencia de perjudicarte, de que si le cuentas algo a esa persona de repente lo hunde? Como si fuese una persona que tuviera la capacidad de hundirte la vida, ¿no? Bueno, eso es porque te han enseñado que todo el poder creador está fuera de ti y que una persona haciéndote magia o cosas así te va a conseguir hundir la vida. Eso es una mentira. Todo tu poder creador está dentro de ti. Si tú estás en la luz, si tú estás en lo blanco, si tú estás en el amor, nadie nunca va a poder perturbarte y hacerte daño. El problema es que si no estás en el amor estás pensando me van a hacer esto, me van a hacer lo otro. Estás todo el rato fuera, lógicamente no tienes un centro energético potente y por lo tanto te pasan cosas. Te dejas llevar por todas esas situaciones y por todas esas energías. Así que quiero que me escuches con atención porque vamos a hacer un ejercicio de reprogramación mental para que asumas todo tu poder creador y para que esa persona que te viene molestando deje de hacerlo. Te va a dejar de molestar en el momento en el que tú empieces a hacer cosas diferentes. En el momento en el que tú tengas todo tu poder y ya se va a dar cuenta a nivel energético de que no vale la pena ni siquiera perder el tiempo contigo porque no va a conseguir nada, no va a conseguir perjudicarte nunca. Quiero ahora que hagas algo muy importante. Quiero que te pongas las manos sobre el corazón y repitas yo soy importante, nada ni nadie contra mí, el universo me sostiene. Yo soy importante, nada ni nadie contra mí, el universo me sostiene. Y quiero que para completar este pequeño ritual que estamos haciendo antes de lo que vamos a hacer, del trabajo que vamos a hacer hoy, escribas aquí abajo yo soy importante. quiero que te reafirmes en tu grandeza. Escribe aquí abajo yo soy importante. Porque cuando lo escribes lo decretas y cuando lo decretas el universo te escucha y te impulsa en dirección a tus sueños. Ahora vamos a hacer este ejercicio potente y poderoso. Quiero que asumas tu poder creador, quiero que te des cuenta de que tú tienes la capacidad de cambiar tu vida si tú quieres y que todos los pensamientos son cosas, son objetos. Todo pensamiento genera una acción afuera, por eso quiero que tengas tu mente fresca y que tu mente esté encaminada directamente a que puedas crear la vida que deseas. Y ese es mi objetivo principal. Ayudarte a cambiar tu mente porque yo cambié la mía y cambié mi vida. Yo cambié mi mente y cambié mi vida radicalmente y tengo una vida absolutamente maravillosa. Quiero compartirlo contigo y que tú entiendas también cómo se hace. Ese es mi objetivo primordial. Así que escucha con atención porque vamos a hacer este ejercicio de reprogramación mental. Necesitarás solamente un limón, una hoja, un pequeño folio, un pequeño papel donde vamos a anotar algo y el congelador de tu casa. Es súper sencillo y súper fácil. Pero antes quiero decirte algo. Mira, estoy súper contenta porque el día 5 de octubre voy a estar en el Teatro Goya de Madrid con un evento intensivo de todo un día. Un evento intensivo de todo un día y solamente quedan dos o tres entradas. Me acaba de avisar la organización que no quedan casi asientos. Se vendieron anoche casi todos y solamente quedan dos o tres. Quiero que sepas que ese día es el día en el que vas a asumir el poder creador de tu vida. El día en el que vas a entrar en un estado de certeza que va a hacer que nunca nadie pueda derrumbar tus sueños. Tus sueños se van a hacer realidad porque tú con tu mente vas a construirlos cada día y voy a enseñarte a hacerlo. Quiero que vengas ese día a Madrid, al Teatro Goya porque te aseguro que vas a tener resultados increíbles en tu vida. Voy a hacer una serie de dinámicas que te van a directamente cambiar la mente y vas a cambiar tu mente y cambiarás tu vida. Aquí abajo, en el primer comentario, vas a ver que hay unos enlaces y puedes entrar ahí y reservar tus entradas ya o directamente, simplemente entrar en mi página web www.sonayudarrivera.com y ven porque ese día es el día de tu cambio definitivo y te estoy esperando. Ahora vamos a hacer este ejercicio, ya verás. Ah, mira la entrada, por cierto. Mira qué chulada. Bueno, vas a agarrar ese limón, ¿vale? Y vas a poner el nombre en ese papel que te he dicho, vas a poner el nombre y los apellidos o un apellido al menos de esa persona que te está molestando, esa persona que hemos estado hablando al principio que es alguien que quiere que te vaya muy mal en la vida. Quiero que pongas el nombre ahí y no le vas a hacer ningún daño ni nada porque esto no es brujería, ¿sabes? La brujería es una mentira. La brujería se convierte en una realidad cuando tú le das poder con tu mente y permites que los demás hundan tu vida. Pero como te decía, si tú estás en ti, si tú estás en lo blanco, en la energía del amor, no existe nada, nada más que la magia de lo que tú creas en tu mente. Esa magia se activa y hace que consigas la vida que siempre has deseado. Es eso en lo que te tienes que centrar. Así que escribes el nombre de esa persona, lo doblas en cuatro, agarras ese limón, te vas hacia el congelador y dices lo siguiente. Toma buena nota de esto porque es muy, muy, muy importante. Este limón es... Y dices el nombre de esa persona, fulanito de tal, ¿vale? Este limón es fulanito de tal y todos sus actos contra mí se congelarán con él y no habrá efecto. Te lo repito, agarras el limón, pones el papel así, ¿vale? Que está doblado en cuatro, abres el congelador, te estás unos segundos ahí y repites. Este limón es fulanito de tal y todos sus actos contra mí se congelarán con él y no habrá efecto. Respiras profundamente, pones tu espalda muy recta, quiero que la respiración entre por la nariz hacia la parte baja del abdomen, lo aguantes un poco ahí durante tres, cuatro segundos y sueltes por la nariz otra vez, ¿vale? Lo metes en el congelador, si puede ser en una zona donde no lo veas cada vez que abras y cierras ese congelador. Y quiero que hagas lo siguiente, esa frase que te he dicho que es un decreto potente y poderoso que estás enviando al universo para reprogramar tu mente, tú con tu mente estabas constantemente pensando si esto me ha pasado porque esta persona me odia me manda mala energía, esta persona me manda me manda cosas malas, esa era tu mente antes, ahora tú tienes el poder, ahora tú tienes el poder, hemos creado una burbuja en la que tú vas a poder empezar a generar tus propios pensamientos. Cada vez que a lo largo de tu día te acuerdes de esa persona y pienses que esa persona te está influenciando de nuevo porque tu mente va a intentar seguir por el mismo camino, esto es algo que te cuento dentro de la saga, si vienes al evento lo vas a entender súper bien, ¿vale? Se llama neuroplasticidad, vamos a cambiar la ruta por la que tú piensas, ¿vale? Vamos a cambiar esas carreteras mentales, tu cerebro va a seguir haciendo el mismo recorrido, va a hacer otra vez lo mismo, va a pasar algo, vas a decir, no, es porque esa persona y eso puede suceder, no pasa nada. Cada vez que te venga ese pensamiento vuelves a repetir lo mismo, haces una respiración profunda, 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 aguantas unos segundos, sueltas por la nariz de nuevo y repites, fulanito de tal está congelado y también están congelados todos sus actos contra mí, así que nada de lo que haga, tendrá efecto. Repites eso, cada vez que te descubras a ti mismo, a ti misma, pensando que fulanito de tal te está boicoteando la vida, está haciendo cosas contra ti, todo eso. ¿Qué va a pasar? Va a cambiar tu energía. Tenemos un campo energético alrededor de nuestro cuerpo que se llama aura y que la ciencia ahora se ha dado cuenta que existe, va tarde, pero ha descubierto que existe, le llama campo de oxidación. Ese campo energético está vibrando contigo dependiendo de tus pensamientos y tus emociones. Como ahora vas a estar en un estado de certeza, tu espalda recta, mirada hacia arriba, respiración profunda, repetirás yo soy importante, yo asumo mi poder, yo soy importante, yo asumo mi poder, lo que va a pasar es que ese campo energético va a cambiar. ¿Y qué va a suceder? Que la otra persona va a percibir que tu campo energético ha cambiado. ¿Y qué va a hacer? Buscarse a otra persona que coincida con su campo energético porque su vibración y la tuya ya no van a ser iguales. En el momento en el que esa persona te está fastidiando y tú estás entrando en guerra con eso, estáis vibrando iguales. Pero cuando esa persona intenta atacarte y tú vibras en algo superior, que es lo que estás haciendo ahora, esa persona ya directamente se aleja de ti, deja de molestarte, ni siquiera tienes que decirle nada, es una manera maravillosa de limpiar todo tu entorno. Quiero que hagas este ejercicio y vengas a contarme cómo te ha ido porque estoy absolutamente segura y convencida que te va a funcionar 100%. Y quiero que dejes ese limón ahí durante 7 días, 7 días y vuelves de nuevo, abres el congelador, metes la mano, sacas el limón y lo tiras. Lo puedes tirar a la tierra, lo puedes tirar donde sea, no lo tires en tu casa. Lo puedes agarrar y tirarlo en la basura y tirar la basura al contenedor. Lo que sea, lo sacas de tu casa. Y mientras tanto, vas repitiendo. Yo tengo todo el poder creador de mi vida. Yo tengo todo el poder creador de mi vida. El poder creador de mi vida lo tengo yo. Yo, yo y yo. Quiero que asumas tu poder. Porque te han engañado, te han dicho que dependen las cosas que te pasan de afuera y yo te digo, todo depende de ti. De cómo tú lo gestionas, de cómo tú lo vives, de cómo tú lo expresas y cómo tú estás vibrando. Eso es lo que marca tu destino, eso es lo que marca la vida que tienes y eso es lo que marca las relaciones y la gente que se te acerca. Todas las situaciones las marcas tú con tu vibración. Hazme caso porque te aseguro que tu vida va a cambiar y esto es una de las cosas que te cuento dentro de la saga del latido que pretendo para que vengas al evento y también de verdad ese día haya un cambio. Cuando estás ahí con tantísima gente en esa sala, con esa música, con todo lo que tengo preparado, realmente hay un cambio porque hay una emoción que de repente se desata en ti y eso hace que te des cuenta de que tú eres el motor de tu vida y que esta mente tuya es el jardín y tú eres el jardinero. Toda la basura que dejas entrar aquí al final se ve manifestada en relaciones con gente que no valen la pena, en situaciones, trabajos, que no te gustan, etcétera, etcétera, etcétera. Cambia tu mente y cambias tu vida. Y recuerda que todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido, el compendio de cuatro libros que escribí para ti y que está transformando la vida de miles de personas. Vas a encontrar aquí las claves para tu cambio de vida, vas a encontrar aquí las claves para amarte, quererte, respetarte y creer en ti de una manera increíble y vas a encontrar también cómo poder transformar tu vida, tu mente, cómo poder cambiar realmente tu destino porque tu destino lo escribes tú como te decía antes con todo lo que piensas, con todo lo que haces y con todo lo que dices. Estos cuatro libros son una auténtica revolución, se han convertido en libros bestsellers los cuatro y están transformando vidas y quiero que transformen también la tuya. Y además, para que seas una persona totalmente equipada y el cambio sea 100%, ahora tienes la posibilidad solamente en mi página web de llevarte también la trilogía Coaching PNL y Preparación Mental 100%. Vas a encontrar aquí los principios de la psicología aplicada y muchísimo más. Es el arco de estudio completo, espiritualidad, viaje interior y mente al servicio de tus sueños para que puedas crear a través de tu mente potente y poderosa, de tu mente de éxito. Se llama Pag Mentalidad y te lo mandamos a cualquier parte del mundo para que mires hacia atrás en unos meses y digas ¡Guau! No soy la misma persona, yo tengo el poder sobre mi vida, yo soy quien crea mis circunstancias, yo soy, importante. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque seas la semilla de tu huerto, créete importante y la vida te tratará así, créete importante y lo serás. Un beso enorme, gracias, gracias, gracias de corazón, yo soy importante.